Bueno, yo creo que todo un siempre fue eso, como dice la directiva, una vez que se forma, es el momento, todos apoyan, estamos dispuestos a hacer todo, pero al rato del rato siempre hay excusas que no puede llegar por tal cosa, tal motivo, y siempre es el problema, creo que es en todas partes. Se produjo la renuncia del licenciado Mario Albiar, entonces las asignaciones de este año se retrasaron, las cuales llegaron en el mes de julio. Las instalaciones cada vez van deteriorándose. Se está deteriorando porque, como le digo, no hay presupuesto, no hay como hacer ningún adelanto, se podría decir. Primeramente no hay un apoyo del pueblo en general, sería, no. No hay presupuesto, no hay como hacer nada. Las canchas ahora están totalmente secas, no hay como regar, no hay agua, digamos. La liga se mantiene con deudas que no han sido canceladas desde el 2015 hasta la fecha. Entonces la situación de la liga no ha mejorado mucho. Sí, es limitado también el presupuesto que nos dan para el consumo de agua y también de la luz. Y del internet. Luz en las noches ya no hay porque ahora nos cobran del alumbrado eléctrico. A la vez uno está solo aquí para, digamos, que la liga, que sí, que existe, o sea, que continúe nada más, pero no se podría hacer nada mientras no haya una ayuda de alguien que cheman en esto. En cuanto a la directiva y su nominación, ¿hasta cuándo permanecerá? ¿Han tratado eso? Hasta marzo se termina el periodo. Ahí sería de convocar a la nueva dirección del próximo año. Sí, exacto, el próximo año. Y sería bueno que ahí este gente que de veras quiera apoyar, ¿no? Ahora yo solito no puedo hacer nada, sabe que es peor si no hay un presupuesto. Yo creo que la gente también, la mayoría, no quiere ayudar nada. ¿Por qué? Porque aquí no, la gente, muchas veces la gente piensa que hay dinero y quiere coger algo. Entonces, como no hay nada, aquí no hay presupuesto, uno no tiene un sueldo, entonces nadie quiere hacerse cargo de esto. Entonces, complica un poco la situación porque a veces siempre hay que pagar consumos de los servicios básicos y eso a veces siempre se retrasa y a veces tenemos problemas por esos asuntos. Y un recurso para cancelar entrenadores, en sí la liga ya no tiene un presupuesto. Entonces, si el pueblo debería unirse de alguna forma, tratar de ayudar, tratar de sacar en adelante la liga, porque como ven tenemos un espacio bien grande para los deportes y todo, pero está abandonado, está lleno de hierba, está seco ahorita también ya. Y no sé, la gente de alguna forma que desea apoyar, tal vez haciendo unas mingas, una limpieza, no sé, no, de alguna forma. Y la gente que quiera apoyar, que bienvenidos de acá, con cualquier idea que tengan, que serán bienvenidas. De cualquier, no tiene que ser de algún club ni nada de eso, sino gente de aquí del pueblo que quiera ayudarnos.